Banco Nación ha otorgado una suma por única vez a todos sus empleados, particularmente nosotros de la delegación local hemos hecho un pedido al Banco de la Provincia de Córdoba, también que aplique un sentido más o menos similar, y entendemos que hay algunos bancos privados que también estarían analizando la posibilidad de brindar algún monto para fin de año. ¿Esto puede llegar a cargar algún tipo de medida de fuerza en el caso de que no se pueda llegar a gestar este buen pedido por la bancaria? No, no, de ninguna manera, nosotros sabemos de las dificultades que el sector ha tenido como cualquier otro, esto está fuera de los acuerdos paritarios, nosotros recurrimos a la sensibilidad de las patronales para ver si podemos hacer de que las fiestas sean un poco mejor, más pasajeras, más llevaderas para todos los compañeros bancarios. ¿Conocer el porcentaje del pedido que se ha realizado? No, no, porque eso varía de acuerdo a cada banco, particularmente en el caso del Banco de la Nación Argentina, que se ha sido otorgado, es de 9.000 pesos. Montón, mañana va a asumir un nuevo Poder Ejecutivo a nivel nacional, ¿qué expectativas se tiene puntualmente con el tema del impuesto a las ganancias y a los montos que se manejan de acuerdo al medio aguinaldo que se va a gestar en el presente año? Bueno, nosotros venimos de una situación muy difícil, muy complicada, la no actualización de los coeficientes de este impuesto desde el año 2002 nos ha llevado a que particularmente en nuestro sector y otros también, estemos haciendo un aporte muy importante en nuestro salario. Así que nosotros tenemos la mejor expectativa, si bien el anuncio que está en casi todos los medios de comunicación, que no es oficial todavía, para aplicarse en el aguinaldo, es un paliativo, es un parche, la verdad que le va a aliviar la situación a algunos, a un porcentaje muy mínimo de los compañeros trabajadores, pero las expectativas están puestas, están fijadas en esta promesa que ha hecho de campaña Mauricio Macri, de elevar, una vez que él asuma en su mandato, elevar un proyecto de modificación del impuesto en el cual no solo estaríamos viendo los mínimos no imponibles, sino también la modificación de las alícuotas, las deducciones, etcétera, que hagan que este impuesto, el mal llamado impuesto a las ganancias, la verdad sea mucho más justo y equitativo.